¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Bueno, ha habido un nuevo tráiler. Tenemos nuevo tráiler. Este procede de la ceremonia de apertura del Pokémon World Championships. Y la verdad es que está bastante chulo. Tenéis el tráiler en la descripción y en un mensaje fijado, básicamente, para que no me lo bloqueen. El vídeo, obviamente. Pero está bastante guay. Está protagonizado por Commo y tiene un movimiento Z exclusivo. Hace un ratito, cuando nos hablaban de la Super Pulsera Z, que ya sabéis que es esta nueva pulsera que encontraremos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que permite girar la piedra, pues también se confirmó que habría movimientos Z exclusivos para Pokémon. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Y uno de ellos es como es su movimiento, la verdad, poderoso. Es un movimiento que golpea a todos los rivales. Si estamos en combates individuales, pues al que toque. Y si estamos en combates dobles, golpeará a los dos Pokémon rivales. Cosa que está bastante bien. Además, también sirve para que el Pokémon, para que como se bostee, así que es interesante. No sé qué os ha parecido, no sé si os mola o no. No hay mucho más que decir, la verdad. Es el tráiler, es lo que vemos. Es un nuevo movimiento Z. Y ya está. Lo que nos va a tocar ahora es ir esperando que vayan pasando las semanas y se vaya confirmando nueva información. Como veis, hoy, por fin, ya se ha dado información interesante de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Esta es un poquito más. Simplemente ver un ejemplo de un movimiento Z exclusivo que no estaba presente en Pokémon Sol y Luna. Y la verdad es que está bastante chulo. Así que vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, por favor. Y vamos a esperar a que vayan dando información a ver cómo va la cosita. De momento ya tenemos cosas muy interesantes. Así que merece la pena tenerlas en cuenta. Y nada más, espaltanos. Tenéis también toda la información referente al anterior vídeo, ¿vale? Nuevas zonas, la nueva trama de Necrozma y todo eso. Lo tenéis también en la descripción en un mensaje fijado. Así que echadle un vistazo. Esta información es oficial, procede de la página oficial. Así que es totalmente verídica. Ya sabéis que es lo que me gusta traer. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Decidme qué os ha parecido el movimiento. A mí me ha gustado. Me ha parecido bastante chulo. Así que nada. Bye, bye. ¡Ostri, ostri, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? ¿Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la dilución. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal podéis ver este vídeo y este porque yo os lo sugiero porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!